Estamos en el podcast Chillax, así nos llamamos nosotros, Chillax, que es entre chilling y relajado. Bienvenido, hoy me encuentro con a los que nos están escuchando en Spotify, en Amazon Music, Apple Music. Nos están viendo en YouTube, en los dos Facebook. Hoy me encuentro con Baby Kel. Baby Kel, así de verdad. Baby Kel es un comediante, te puedo decir, ¿verdad? Influencer, comediante, puertorriqueño. ¿TikToker o Instagramer? Yo diría que TikToker, porque ahí fue donde como tal todo fue que empezó. TikToker, bueno, de Puerto Rico que reside actualmente en Orlando. Sí, pero, señores, para los que no lo conocen y para los que lo van a conocer, y yo sé que han visto videos de él, lo que pasa es que no retienen el nombre. Eso es lo que pasa a veces con TikToker, ¿sabes? Rara vez logras ver el nombre de la persona. Eso es lo que pasa cuando uno está empezando, tú estás, like, gente está viendo tus videos, pero tú no estás preguntando, oh, ¿quién es esa persona? Yo en principio tenía videos que se fueron virales, pero yo decía, pero ¿por qué yo no estoy en el nivel que quiero que estar si este video tiene un millón de views? Y es porque me pasa cada rato, le paso videos, le enseño videos a la gente, y es como que, jaja, está chistoso, pero a veces no chequeamos quién fue esa persona, hasta que esa persona tenga una trayectoria de que, espérate, yo como que vi a esta persona. Yo ya había visto este cabrón, hasta que lo ves como en unos 10 videos virales, y yo ya conocía a este man, ya lo conocía, está con nosotros hoy Babykel, lo pueden buscar en TikTok como Babykel, o sea, baby de baby en inglés pegado con K-E-L, Babykel. Yo comencé a verte porque me pongo a travesar Instagram Reels, me pongo a ver un poco TikTok, pero en Instagram de repente yo decía, achobabi, ¿por qué me sale tanto este tipo? ¿por qué me sale tanto este tipo? ¿por qué me sale tanto? Yo comencé a ver tus videos, comencé a ver todos tus videos, la mayoría de los que he podido, y me di cuenta una vez que entré, que es lo que me pasa a mí, ya después de verte varias veces dije, hombre, voy a entrar, voy a ver quién es él, entro y yo digo, ah, este era el cabrón que había hecho tal video, este era el, ah, este video, y hasta ahí fue que se me pegó. Creo que ese ha sido un problema de algoritmo, ¿sabes? Que la gente ve el video, pero no ve a la persona, ¿ya? Y entonces yo te vi, compadre, uno de los videos que me moría la risa, tuyo, tuyo, o sea, es el del plateado todo, el del, lo que estábamos hablando ahorita, ¿cómo se llama? El papel aluminio. El papel aluminio. Papel aluminio. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Pues mira, en verdad esa idea fue porque yo vi, yo vi un chamaquito que se había puesto, no fulleteado de papel aluminio, pero se había puesto un par de cositas de aluminio en TikTok, pero fue un, pero fue hecho un video, y como que con una canción en inglés, y cuando yo vi ese video, como que me dio esa idea, y me dio la inspiración de, espérate, como que mi mente creó esa historia, y ahí fue que. Pero genial, porque salí vestido como reggaetonero, a mí me recordaste a Anuel, porque el reloj, todo plateado, papel metálico, la gorra, papel, el carro, compadre, yo dije, ver que este cabrón se tomó el tiempo de poner el carro todo metálico, el logotipo del carro, con la música rap, y estás rapeando y las dos evitas, las dos evitas. Yo no sé a quién se le ocurrió lo de las dos muchachas. Eso fue, eso fue, nosotros, yo hoy la amiga mía que me ayudó a grabar eso, nosotros dibujamos esa cartulina, pero en verdad a mí me dio risa porque cuando estábamos poniéndole el papel aluminio al carro, los vecinos estaban parados mirando. ¿En serio? Ya, ahí había, se quedaron mirando, se quedaron mirando. Ese tipo está loco, decía la gente. Oye, tienen que buscarlo ahorita, váyanse ahorita a Instagram para que vean con quién estamos hablando, váyanse, antes de que se haga famoso lo tenemos nosotros, antes de que se haga famoso, porque yo cuando te escribí a vos y hablé con vos, lo primero que yo te dije, hermano, quiero que se haga en mi podcast, así, 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 antes de que te haga famoso, porque tú, la creatividad es muy buena, te lo digo, Martín, o sea, es brutal tu creatividad, te lo digo con, no por estar de Lambón, ni como le decimos nosotros en mi país, sapo, o sea, legalmente, legalmente yo veo tus videos y son muy creativos, y yo digo, este cabrón se va a hacer muy viral dentro de poco, e incluso el día que me contestaste, me voy a TikTok y veo que tu último video, 2.6 millones, zácara, más le vale que venga allá, porque ya cuando llegue a un millón o a 100 mil, ya no contesté, ya cuando llegan a un millón o a 100 mil, ya lo primero que, hermano, podrías hablar con mi representante, si no es mucha molestia, es que mi manager es difícil, mi manager es difícil, tu comedia es muy inteligente, tu comedia es muy limpia, muy blanca, cosa que yo nunca podía hacer. Sí, es un poquito, en el principio fue un poquito difícil porque, bueno, tú sabes, tú ves tantos comediantes, es como, ¿cómo yo puedo hacer esto? Crear una historia que sea chistosa, pero también que la familia se pueda disfrutar, no hablar malo, es como que una ciencia que tengo que poner juntas, no es como que, ah, déjame decirle una loquera, lo primero que viene a la mente, y ya. ¿No hay comediantes en tu familia? No, no. ¿De dónde te nace esto de hacer comedia? Es más, te voy a contar la historia. Ahí está el primo, yo me río porque lo que pasó fue que yo antes, antes de meterme a la comedia, yo ya había hecho un montón de cosas, yo, por cierto, vendí diferentes productos de nutrición, yo era un vendedor, yo de trabajo en trabajo vendiendo productos de diferentes cosas y tratando de, tú sabes, sobrevivir, hociando y todo lo que sea, y yo empecé una empresa como a los 19 años que tenía que ver con digital marketing, que era como que haciendo páginas de web para diferentes negocios y cosas así, y aprendí de las redes sociales, aprendí de lo que era la importancia del mercadeo para los negocios, y eso es lo que yo hacía, le hacía el mercadeo a los negocios pequeños, diferentes restaurantes, y aprendí mucho de las redes. Eventualmente, empecé a hacer videos de YouTube enseñando a la gente cómo crecer una página de Instagram, y yo había acumulado por lo menos como 10 mil seguidores. En YouTube. En Instagram. En Instagram. Pero el contenido era todo en inglés, era todo con tips de cómo crecer tu negocio y cosas así. ¿Qué pasa? En ese entonces yo estaba en una relación, y cuando nosotros nos dejamos, yo estaba con el primo mío, y nosotros estábamos así, chavando, es más, estábamos de camino a Best Buy, nunca se me olvida, y yo le estoy contando una historia, y él se está me dando la risa, y él dice, oye, ¿por qué tú no te metes a la comedia? Y yo, ah, yo lo había pensado, algo así, y eso fue, esa fue la chispita, como que, como que nadie a este punto me había dicho como que ya, todo el mundo se disfruta de las historias que tengo, todo el mundo, yo siempre vacilando y cosas así. O sea, siempre es chistoso y todo en la familia, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre vacilando, siempre. ¿Cómo se llama cómo no es? Mi mamá se llama Gladys. Gladys. Sí. ¿Cómo el del video? No, 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 ella se llama Minerva, la de los videos. Minerva. Minerva, Minerva. ¿Por qué? Ese es el nombre que le pusimos. Yo creo que tu mamá debería demandarte, señora, demándalo. No, déjame contarte algo, mi mamá me llama y me dice, ay, Kelvin, ay, pero yo no soy así, ay, la gente piensa, la gente va a pensar mal de mí. Y yo, oh, es que a ti se te olvidaron las cosas. No, Kelvin, no, ella hasta me dijo que ella tiene compañeras de trabajo que le dicen, oye, pero tú eras así, ya, no, qué vergüenza, no, yo, en serio, mami, ¿cómo va a ser? Eso yo no me lo invento del aire. Mira, mira, aquí está el video este, oye, deberíamos irnos poniendo, o sea, mira, este es el video donde salís de rapero, de reggaetolero, ¿verdad? Sí, sí, ese es. La música, la música, me cuadra ese video. Tú sabes lo chistoso del video ese del papel aluminio fue que a los dos días después de ahí yo tuve que cambiar el aceite al carro. ¿Por qué? Y no, no, porque tenía que cambiar el aceite. Ok. Pero cuando fui, yo le había dibujado el logo de Lamborghini al carro y se lo había puesto. Cuando yo voy para allá adentro, a mí se me había olvidado que yo lo había dejado. Y los muchachos ahí vieron y dijeron, ah, perdona, disculpa, pero no podemos cambiar el aceite porque nosotros no tenemos aceite para ese carro. Y yo, ¿cómo que no tienen aceite para ese carro? Sí, nosotros no bregamos con Lamborghini aquí. Y yo, oh, my God. Todavía tenía ese papelito ahí del logo ahí, oh, my God. Eso fue, eso fue. Pero, ¿qué te nace por, 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 porque yo, yo te dije hace rato que tu mamá te demanda porque el personaje más icónico es tu mamá. Es la mamá, es la mamá. Es tu mamá, o sea, tu mamá es la que, por ejemplo, cuando hiciste uno que decía, tu mamá a las seis de la mañana, un domingo. Cuando te levanta. Cuando te levanta. Uf, para limpiar. Y pega en la puerta, te tira la ropa con una violencia y todo. Este está genial, este está genial. A ver, es que me gusta. A ver, a ver, vamos. Otro que, oye, tú eres de Puerto Rico. Oye, ¿cómo lo sabes? Sí, ha hecho como tú sabías. ¿Cómo tú sabías? ¿Cómo es ese? Cuéntame de ese. Háblame de ese, háblame de ese. So, mira, eso fue, como te, esos videos fueron porque yo también traté de coger como muchas cosas que los boricuas hacen. Y en verdad, para decirte la verdad, así fue como que todo empezó. Yo empecé grabando videos que tenían que ver más con la cultura boricua, cómo somos los boricuas. Y algo que los boricuas, especialmente acá en Estados Unidos, que hacemos es que siempre tenemos una banderita en el carro. Y a veces, no sé, a veces yo me, como que tú me puedes decir, ok, mira, los boricuas siempre tienen una banderita de Puerto Rico en el carro. Y a tú decirme eso, ¿cómo te explico? Mi mente como que automáticamente crea esta historia, crea algo. Y yo trato de grabarlo igual que lo veo en mi mente. Y típicamente cuando lo termino de grabar, lo veo o como estaba en mi mente, o mejor o hasta mejor. O mejor. Sí. Cuando yo vi ese video me recordé de la Marjan, porque una vez Marjan y yo íbamos caminando en el Dolphin Mall y alguien de venta nos dice, ustedes son de Nicaragua. Y ellos, uy, ¿cómo supiste? Y los pendejos andábamos unas camisas que decían Nicaragua. De Nicaragua. Yo no sé si este me gusta. Siempre lo estoy preguntando. ¿Qué? ¿Tienen hambre? Yo le cocino algo. Ah, ese fue reciente, ese video fue reciente. Ay, no, no, no te preocupes. ¿Tienen hambre? Yo les cocino cuando llegan a visitar. Te vení y estamos bien, gracias. Yo creo que no quieren nada de comer. Que eso se cocina rápido, yo se lo hago. Y todas las mamás hacen lo mismo. No, yo las cocino, tranquilo, no hay ningún problema. Llega el niño y le pide la comida y es otro cuento. Es otro cuento. Que por cierto, ayer la vi a mi mamá. Me gustó el de... ¿Cómo es ese de los tíos en la casa? ¿Cómo se te ocurrió ese de los tíos? El video de los tíos, yo igual, yo había... So, para darte como que... ¿Cómo es que yo hago los videos, verdad? Hay videos que son original, original de que me llegaron a la cabeza. Hay otros videos que yo veo, videos similares o que me dan inspiración. Y yo lo que... Ok, ¿cómo yo puedo hacer este video? Pero como que a mi manera, a mi forma. Y eso fue un chamaquito dominicano que había hecho un video, algo así parecido. Y yo dije, déjame yo hacer algo así. Porque el video me gustó, me pude identificar con él y así fue que lo hice. Yo tengo una mezcla entre videos originales que son 100% mi idea. Inspiraciones de otros comediantes que hicieron algo. Hasta los mismos comediantes que hacen en inglés. Yo digo, espérate, yo puedo hacer algo así, pero en español. En español. Y pues así es que yo creo. Y también yo tengo gente ahora que me escriben ideas. Que me mandan. Porque yo siempre les digo, cuando me voy en los en vivos, a la audiencia, mira, mándenme ideas, mándenme ideas. Por cierto, ayer una muchacha me dio una idea de boricuas cuando van en un baby shower. Cuando van para un baby shower. Y yo, wow, esa es una buena idea. Y así recibo ideas. Me gustó también el de cuando salí de Thanksgiving. Mira este, mira este, mira este. Mira este, este me gustó. Este me recuerda a las mujeres, a muchas mujeres. Dale, móntate que está abierto. ¿Cuántas botellas metiste en ese carro? Yo no sé, pero eso fueron nosotros. Yo y el pana que estaba viendo con él en ese momento. Nosotros guardamos como por tres o cuatro meses todas esas botellas de agua. Y si tú ves el carro. ¿Tres o cuatro meses botellas? No, y la cuestión es que si tú ves el carro mío. El carro mío tiene que tener como diez botellas de agua ahora mismo. ¿Ahorita mismo? Sí, porque yo hago eso. Pero mi hermana también hace eso. Y yo digo, déjame ver cuánta gente. No, mi carro siempre está ordenado. Sí, no, yo con la botella de agua. Miren este, miren este, miren este, miren este. La mamá. Ese fue más short content porque ese ya no es un script, eso es ya en vivo ahí. Pero, ¿cómo las mamás compran los sazones? ¿Se quieren llevar todos los sazones? A mí lo que más me impresiona es, ¿cómo entraste a grabar ahí? ¿Cómo entraste a grabar? Lo que pasa es que yo, hay como que hay una mezcla entre hacer los skits, pero también yo quería como que hacer algo que podía crear un tipo de shock, ¿verdad? Como que si tú ves a ese personaje en público, como que cómo tú vas a reaccionar. Y en verdad, yo siento que todo lo que pasó antes de yo empezar a hacer los videos, como que me llegaron a ese punto que no me da miedo. Yo me vestí así en el aeropuerto. O sea, a mí no me da miedo. Y pasé por seguridad vestido así con el gorrito rosito y todo. No mames, en serio. Sí, yo tengo un video, lo postré. El video no hizo muy bien, pero yo creo que... O sea, pasaste en el aeropuerto en seguridad vestido de mamá. Sí, tú lo ves en el video. Yo, mira, yo creo que no hay un video que más miedo. El corazón mío, mira, estaba que se me quería salir del pecho porque yo estoy en seguridad con la bata. Estoy a punto de entrar y tú ves a todos los skits ahí mirándote. Y yo ahí como que me van a coger, me van a botar, no sé qué va a pasar. Y yo nervioso. Y ese fue el video que yo diría que más... Yo no me vestiría de mujer en un aeropuerto. Pero una vez si me pasó algo, te conté. Mi hijo, Zach, le daba por pintarme las uñas de los pies en rosado, morado. Y yo ahí los dejaba porque con tal de que mi hijo me esté pintando las uñas, da igual, ¿no? Y no sé qué, un día me tocó irme al aeropuerto. Y en el aeropuerto te dicen, por favor, quítese los zapatos, la correa. Yo me quité los zapatos. Yo voy en la fila y yo miraba que todo el mundo se reía. Los TSA y la gente que estaba al lado. Pero todos se reían, compadre. Y en eso caigo y volteé a ver porque yo no uso calcetines. Nunca uso calcetines. Entonces me volteé a ver los pies y estaban todos mis dedos pintados de rosado. Y entonces me quedaban viendo así. Yo le dije, no, no, no piensen mal. Mi hijo me los pintó. Y todos me decían, oja. Es que yo siento que cuando tú estás en el aeropuerto, en esa área de seguridad, eso es como que nada puede ser extraño. Cuando tú estás en el aeropuerto, todo tiene que ser... Si tú ves algo fuera de lo normal, ese es el único sitio donde cuando tú ves algo fuera de lo normal, es como que no, esto no... En el aeropuerto todo el mundo va a estar privado en lo suyo. Entonces yo dije, si yo me he visto ahí, eso va a llamar la atención. Y efectivamente llamó la atención. Este estuvo muy bueno, mira. Este estuvo bueno. Miren este, miren este, muchachos. Miren este, miren este. Tipos de bonito. Los tipos de Puerto Rico. Oye, flaco, una consulta. Si creemos que llegues a hacerte muy viral, porque yo sí que lo creo, ¿sabes? O sea, aparte que tu comedia es muy de cualquiera que no es de Puerto Rico o que es de otro país. Puede ver tu comedia y sí, sí le entiende. Incluso la pongo en mudo y yo le entiendo esa comedia. Sí, no, y eso es lo que yo te estaba diciendo cuando tú me llamaste ayer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro que también bailo tú el quehago de todo. ¿Y tu mamá? Sí. Hubo uno que hiciste de tu mamá, que es cuando llega el vecino en el carro. O con el boceteo, con las bocinas. Con las bocinas a todo volumen. Tienes que seguirlo, Martian. Síganlo, por favor. Váyase a TikTok, búsquenlo como BabyKell. Esta recomendación no es en vano. No, se van a orinar de la risa. ¿Cuántos videos has subido actualmente? Yo diría como que un poquito sobre el 100. El año pasado, en el principio, yo no estaba grabando mucho. Yo grababa como tres o cuatro a la semana. Pero ya después empecé a apretar y empecé a hacer como dos. Espérame, espérame, espérame. ¿No grababas mucho? ¿Solo grababas tres o cuatro a la semana? Sí, como tres o cuatro a la semana. Bueno, yo digo no grababa mucho, pero era comparado con la gente que yo veía que yo quería como que llegar a ese lugar. ¿Y cuánto grabas ahora en día? Yo depende. A veces grabo dos. Típicamente grabo dos. Trato de grabar dos. ¿Por día? Por día. A veces no lo logro. Sobre el próximo día tengo que grabar tres o cuatro. ¿Y quién te edita? Yo lo hago todo. Yo edito. ¿Y el primo qué hace? El primo lo que hace es dormir en la casa, escuchar de weekend ahí, trabajar, trabajar. Pero mira, hay algunos tiros que yo tengo que ser bien creativo porque como no tengo otra persona, tengo que usar mi mano izquierda para... ¿A vos te grabas solo? Sí, sí. Pero eso no va a ser por mucho tiempo, hermano. Sí, sí. No, pero lo que me gusta es que yo me tengo que esforzar. Tú sabes, yo no puedo dar excusas. Yo no tengo eso de que, ay, si tuviera otra persona ayudarme a grabar en este momento, porque en el momento pues no todo el mundo tiene esa disponibilidad. Yo busco la manera y la he podido buscar. Y yo creo que eso como que me ayuda a ponerme más creativo porque tengo que buscar la manera de hacerlo. Tu mamá no te dice nada todavía por lo que estás haciendo. Si te habla o te dice, hijo, debería de hacer tal cosa, mi amor. Sí, pues mira, ahora es así. En el principio era como que... Acho, papi, tú estás mal con eso, yo no sé así. Porque tú estás viendo esos videos, pero en el año 2020, que fue más o menos cuando yo empecé así... En la pandemia comenzaste. En la pandemia. Viste que la pandemia ayudó a mucha gente, ¿no? Sí, no, no. Hay muchos creadores que salieron de la pandemia. Pero para mí, a mí me da risa porque el 2020 yo vi muchos creadores que salieron, se hicieron viral. Para mí, ese fue el año mío que yo como que tomé para encontrarme como qué tipo de contenido quería hacer. Porque si tú ves mis videos del año 2020, no son nada comparado con los de ahora. Es más, yo hacía skits en inglés y no hacían muy bien. Y era como que se veían super cringe ahora viéndolo. Y en el año 2021 fue cuando esta dinámica de los diferentes videos que hago ahora es que como que... Y tu mamá te decía no ahora que te dice tu mamá. Sí, claro, no. En verdad, yo creo que lo primero fue... Entonces, obviamente, en el principio, yo digo obviamente porque... Estoy chequeando, estoy chequeando para él lo viendo. De la manera que yo me crié fue como que tienes que ir a la escuela, tú sabes, tienes que estudiar. Mis papás se chavaron para que yo estudiara acá en Estados Unidos. Ahora no te dice, hijo, sigue haciendo más videos que necesitamos hacernos millonarios. Bueno, ahora mi mamá me llama y me dice, ¿cómo están los números? ¿Cómo te va? Amiga, tengo una idea. ¿De verdad? ¿Te da idea a tu mamá? Sí, ya me da idea. Por cierto, uno de los videos recientes fue ella que me dio la idea. Estoy en Instagram, sí, ¿eh? Yo creo que fue el de los Reyes Magos. El de los Reyes Magos. El de los Reyes... Este. Voy a TikTok. A ver, este de los Reyes Magos. ¿Qué tú haces con mi árbol? Estoy aguardando porque ya se acabaron las Navidades. Y los Reyes... O sea, ¿se te olvidó de los Reyes? ¿Y tú crees que Niñito Jesús estuviera así de alegre si se entera que se te olvidó de los Reyes? Este tío yo lo hice solo con la mano izquierda. Así que me deja hacer al bolito quietecito como está, que eso se queda ahí hasta el final del mes. Y Betty, échale comida a los camellos. Son cositas así, ¿eh? Ah, sigue, sigue, sigue. Sí, sigue. ¿Qué niñito Jesús? Chavo, uno de los Reyes Magos. Era como un little blooper que le puse así, pero ya, ella ahora... Y lo que me... Yo creo que lo más que mi mamá cuando... Deberías irme enseñando vos los que consideres que sean... De los tops. De los tops. Yo te voy a decir que mi mamá en el principio, ella estaba como que un poquito como que... No sabía si esto iba como que brega o lo que sea, pero yo creo que cuando ella lo vio, que como que esto puede ser algo fe, cuando las compañeras del trabajo de ella... Comenzaron a verte. Estaban riéndose y estaban enseñándole a las otras que trabajan en el trabajo un video bien chistoso. Y cuando se le enseñaron a mi mamá, mi mamá viene y dice, espérate, ese es mi hijo. Le paso a mi papá también. Mi papá es un maestro de escuela pública en Puerto Rico. Mi papá todavía el día 2 es como que... Sí, estaba en los videos. Pero todavía no es muy tarde para estudiar. Y yo, ok, papi, ok. Ok. ¿Verdad? Pero para él fue porque los maestros tienen un chat, un grupo de chat, donde comparten cosas, cosas que tienen con la escuela. Y alguien había posteado, mira, un video de humor para este viernes. Y era el video este del pan. Y lo postearon ahí donde estaban todos los maestros. El video del pan. El video del pan. Y mi papá lo ve y como que, ese es mi hijo, tú sabes. Y él, por cierto, él no fue el que me lo dijo. Fue mi mamá. Él le contó a mi mamá y mi mamá me lo dijo. Y orgulloso. Sí. Orgulloso. Búscame otro de los buenos videos que tengas ahí. Estoy en Instagram, pero búsquelo mejor en TikTok. Más fácil. Yo diría, este video yo creo que fue el primero que, este fue el que mucha gente se pudo relacionar con ese. Cuando quieres usar el horno, pero, ah, oh, buenísimo. Yo lo voy a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este video. Todo lo que sacas del horno, la escalera. En serio, mami. Tu mamá guarda un perro. Y ahí sale el perro. Las mamás usan de bodega eso. Oye, ¿sabes por qué estoy poniendo? Porque el productor se molesta conmigo. Estoy poniendo el video así para que lo utilices de referencia y pongas pedazos del video de él. Ah, ok, ok, ok. Chopapi. Y decía, adiante, los viewers tienen que estar, los viewers tienen que estar dándole suma a eso. Y es que aparte, aparte, ahí se va a ver, ¿sabes cuál me gustó? Me gustó el de este man. Mami, ¿dónde está la? Fuiste a la refri, sacaste un recipiente. Oh, tú dices el de la mantequilla. El de la mantequilla. Y ese fue, ese es el. El de la mantequilla. El de la mantequilla. Hablanos de ese video para los que nos están escuchando. Explícalo cómo es el video, explícalo. Eso básicamente el video es que yo, pues, quiero buscar mantequilla, ¿verdad? Me hice una tostada, que en el video la tostada se quemó. Voy a buscar. Se quemó la tostada. Ah, va, seguí, seguí. Se quemó la tostada, fui a buscar un, ¿verdad? El resto de mantequilla. Y cuando lo abro, no es mantequilla. Lo primero que veo es arroz. Arroz. Después saco otro pote de mantequilla, habichuela. Después sofrito. Después hasta unas herramientas. Y uno buscando la mantequilla. ¿Sabes? Porque eso es algo que, pues, yo siento que... ¿De qué le vamos a pasar lo mismo? Con las de galletas. O las de las galletas también. Es algo bien común. Encontra hilos, en contra de todo. Menos lo que debe haber, galletas, en todo caso. Oye, baby Kel, pues, me encanta. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de inventarte un video? Me has contado varias veces, pero... ¿Pensás en un video a cualquier hora de madrugada? ¿Hay un momento específico en el que vos pensás en un video? Pues, mira, yo lo que hago es que siempre que me da una idea, yo vengo y la apunto en unas notas. Yo tengo ya los próximos, yo diría que 300 videos. ¿Qué? Ya yo tengo un listado de los próximos, las tres... Yo nunca había escuchado eso. ¿En serio? Sí, yo te lo voy a enseñar. Por eso es que yo no soy famoso, compadre. Por eso es que él va a tener millones de seguidores. Mira... Michael Jackson hizo 600 canciones para su primer disco. Yo lo... 600 canciones para su primer disco, ¿sabías eso? Conocí un reggaetonero yo, panameño, y él escribía por lo menos dos canciones diarias. Sí, porque son músculos y tú tienes que trabajar ese músculo. Yo lo que hago es que aquí pongo todas las ideas. Hermano, en serio. Estas son todas las ideas. Y esto que tú ves en anaranjado es porque ya yo la escribí. Están scripted. Pero mira qué ordenado. Ya tienen qué yo voy a decir en el video. Cuando yo voy a grabar y esto sigue por ahí. A ver, ¿podrías enseñarlo en la cámara? Tal vez... Bueno, no puedo darle las ideas que tengo. Se las pongo. Hay gente que le va a hacer scripted. Pero ya, yo soy bien organizado en eso. Yo creo que es por eso misma mi experiencia de estando trabajando en un negocio, teniendo mi propio negocio. Yo tenía que ser bien organizado. Y pues lo que hice fue que esas mismas herramientas que yo aprendí cuando tenía mi propio negocio, pues las incultí aquí en lo que es... Este me gustó. Cuando las familias latinas llegan a una fiesta. Este está... Más vale que todos se comporten. Me interrumpieron el video. A la suegra la llevaban en la baliguera. En ese video, hay ciertos videos que yo lo escribo, pero cuando llego a grabarlo, tengo que improvisar algo. Y ese video, cuando yo lo había escrito, no tenía ese final. Pero yo sentía que necesitaba ese punchline. Necesitaba el punchline. Necesitaba algo más. Y ahí fue que como que me llegó esa idea. Oh, aquí está el que me había dicho, el de Free. Ese fue más o menos como un behind the scenes. El otro, el otro es el... Ya te entendí lo que me habías explicado, hermano. Búscalo, búscalo, búscalo. Este fue el de Kisimi. Free Adobo. Y la gente pensaba que estaba pidiendo la libertad de alguien que estaba preso. Mira, Luis. Free Adobo. Ese está bueno ese video, compadre. Eso fue antes de, momentos antes de grabar. En verdad, para decirte la verdad, yo me vacilo los videos también. ¿Todos los videos te los vacilas? Sí, yo me los disfruto. Yo me los gozo por completo. ¿Cuál ha sido el video ahorita? El más rankeado es el último, ¿no? Depende. Es que depende, porque hay videos que tienen más shares y otros que tienen más views. Eso depende. ¿Cuál es el que tiene más views ahorita? Yo creo que el que tiene más views es el de siempre hay alguien, siempre hay alguno así en la familia. ¿No es el último? No, 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 no. ¿No? No, no. Lo que pasa es que siempre hay uno que es así en la familia. Ese video, mucha gente se pudieron identificar, porque es que ese video está bruto. Siempre hay alguien así en la familia. Creo que lo vi, que es el típico que agarra, la basura está llena. Ese mismito, ese mismito. O sea, hay gente, ¿sabes por qué estoy poniendo el video? Porque hay gente que ya lo vio, pero no se recuerda. Y aparte, ¿me entiendes? O sea, estamos con Baby Kale, señores, el podcast Chillax. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuérdese que puede compartir el video. Puede vernos en Spotify, en Apple Music, Amazon Music, en los dos Facebook y en YouTube. Te estamos transmitiendo ahorita mismo un comediante, influencer puertorriqueño, tiktoker, instagramer. Yo no lo encuentro ahora mismo. Hermano, pero con tantos que tienes ahí, ni yo, ni yo. Pero mira, qué increíble. O sea, yo entro acá y al que yo le dé play, yo digo, ya lo vi. Ya lo vi. Pero no lo vi siquiera porque te sigo, sino porque me salen de referencia. Sí, de diferentes páginas. Y te voy a decir la verdad. Hay páginas que están ganando a tu nombre. Eso fue en el principio. Yo te voy a decir algo. En el principio, como me ayudó a crecer mucho en Instagram, fue porque las páginas de Puerto Rico estaban compartiendo mis videos. Y eso me ayudó un montón, un montón. No, no te ha escrito todavía un reggaetonero famoso en Puerto Rico que te diga, oye, quiero grabar contigo o algo así. No que quiera grabar conmigo, pero sí me escribió. ¿Quién te escribió? Me escribió Ñejo. ¿Niejo? ¿Qué te dijo? Simplemente me dijo que estaba rompiendo con los videos y que le gustaba. Y eso para mí fue, eso fue wow. Tú sabes, una persona que yo me crié desde chiquito escuchando música de él para que vea mi talento. Y después, ¿sabes? Diferentes personas. Yo creo que, si yo diría que lo más brutal fue cuando Natalia Rivera me empezó a seguir en las redes. ¿Natalia Rivera? Natalia Rivera, sí. ¿Te empezó a seguir en las redes? Sí, sí, ella me dio palo en Instagram. Yo ya mato a los panas míos. No vas a creer. ¿Quién me sigue? ¿Te fue un video viral? No, no, no. ¿Ya eres millonario? No, no, algo mejor todavía. ¿Qué fue? Nacho Natalia Rivera me dio palo. No, no te creo. Le mandé un screenshot. Oye, pero si estás pendiente y tenés una energía positiva en la que vos decís, se me va a hacer otro viral, voy a ser viral, voy a ser millonario. Ese es tu pensamiento, ¿no? Sí. ¿Estás trabajando para eso? Sí, claro, ¿no? Y yo te digo, todos los videos tienen una fórmula. Esa fórmula es una ciencia. Yo tengo un listado que cada vez que yo tengo una idea, yo tengo un formato que yo digo, ¿tienes esto? Sí. ¿Tienes esto? Sí. ¿Tienes esto? Boom. Vamos a trabajar. ¿Quién te enseñó a hacer todo eso? ¿Cómo lo aprendiste? Eso fue, cuando yo estaba grabando el año ese de la pandemia, yo había grabado un montón de diferentes tipos de videos. Pero, ¿qué pasa? Cuando empezó el 2021, y yo he contado esta historia antes, pero yo caí en una depresión, estaba súper triste, nada me estaba funcionando, ningunos videos me habían funcionado. Yo me había quitado de hacer videos de TikTok y había empezado un podcast, que no hice mucho con eso. Y en enero del 2000, no, diciembre de 2020, ¿verdad? Yo lo que hice fue que yo estaba tan frustrado y dije, déjame grabar un video. Grabé un video con una idea y la siguiente mañana tenía 20 mil views. El siguiente día, yo no lo pude creer, yo dije, wow. Y me dio una curiosidad de, ¿por qué los videos se van a virar? ¿Qué requiere un video para que sea bueno? O sea, lo que yo hice fue que cogí todos los videos que yo había hecho el año pasado, el 2020, y ver cuáles fueron los mejores videos que hicieron. Y dije, ok, ¿qué tienen en común? Y empecé a escribir cositas que tenían en común. Y después busqué las tres o cuatro cosas que todos esos videos que hicieron buenos en 2020 tenían en común. Y después yo dije, hmm, si yo hago un video basado con estas cosas, ¿verdad? Esta fórmula, puede ser que se haga bien, ¿verdad? Yo no sé, a este punto ya yo estaba frustrado porque nada me estaba funcionando. Y hice un video con eso mismo, no esperaba mucho. El siguiente día, ese fue el primer video que se fue viral porque mucha gente en las redes lo compartieron y en Facebook también mucha gente lo compartió. Fue el de como Dios creó las mujeres boricuas. Y ese fue el primer video que lo usé con la fórmula esa que había como que creado. Y después de ahí todos los videos es con esa misma fórmula. Y ahora, ¿y en la familia cómo te apoyan todos en la familia? ¿Le gusta lo que estás haciendo? Sí, yo siempre fui como que la oveja negra en la familia porque, ah, él siempre, cada mes tiene un trabajo nuevo. Él se rió porque él sabe. Siempre hay diferentes trabajos. Como que no sabía, experimentando con mucho. Y ahora, la última vez que fui a Puerto Rico, vi a mi familia diferente conmigo. Como que tenían como que, ay, me estaban alantos los videos. Sí, porque en Puerto Rico eso es bien viral también. Sí, en Puerto Rico, ya, tengo muchas dientes boricuas de Estados Unidos, de otras partes del mundo también. Y como yo te había dicho, yo tengo hasta gente americana que me escriben y me dicen, mira, yo no entiendo tu video, pero es chistoso. Pero lo entienden por las imágenes o por las expresiones, pero no por lo que estoy diciendo. Y eso para mí fue como que, ah, y cuando gente de otros países, Colombia, Venezuela, me estaban escribiendo diciendo, ah, me puedo identificar con esta. Y yo dije, espérate, yo creo que esto es algo más especial de lo que yo hasta me imaginaba porque puedo crear esas memorias. Creo que mucha gente está viendo lo que vos todavía no estás viendo en todo caso. Pero yo te dije, quiero que vengas antes de que te hagas. Claro, claro. Famoso. Porque cuando sea famoso, me vas a decir, ¿cuántos millones tú tienes para yo llegar a tu entrevista? No, no, pero de verdad, yo aprecio eso mucho porque cuando tú me llamaste y me dices eso, o sea, yo estoy en el proceso trabajándolo, pero yo no veo lo que la gente está viendo. Y la visión que yo tengo, yo tengo mi visión, pero cuando yo veo que poco a poco se está haciendo más real, más real cada día, es como que, wow, esto es lo que yo todas las noches he rezado. Esto es lo que me recuerdo llorando en el piso, diciendo como que, like, dame un chance, dame una oportunidad para que algo bregue. El siguiente día, una página grande, comparte mi video. Y después yo escucho a gente como tú que me dijiste, mira, ven para acá, que quiero hablar contigo. Veo algo bien grande para ti. Y lo que te falta, lo que te falta todavía. Sí, no, yo digo, yo estoy empezando. Yo te digo que yo tengo ideas ahí que... 300 videos adelantados. Yeah, yeah. Y actualmente, ¿sí tenés otro trabajo o solo te dedicas a esto? Yo tengo un trabajo part-time. Ok. ¿Verdad? Tengo un trabajo part-time y después todo de las redes. Y ya tenés tu YouTube como Babykel, Instagram, Babykel, TikTok, Babykel, Facebook. Babykel. Babykel. Todo Babykel. ¿Por qué Babykel? Babykel fue un nombre que un jefe mío, cuando yo tenía 18 años, yo estaba trabajando en una tienda de vender teléfonos. Y yo era el más bebé. Yo tenía 18 años, pero trabajaba con adultos. Todo el mundo era mucho mayor que yo, pero yo me comportaba como si fuera cosa. Como que yo sabía lo que estaba haciendo. Ok. Como que, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y él, él como que para vacilarme, todo el mundo siempre me decía Kel, como un apodo. Kel, 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 ¿verdad? Kel, 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 Kel. Y él me decía, eh, Babykel, Babykel. Y seguía con eso, seguía con eso Babykel. Y en el trabajo ahí, todo el mundo me llamaba Babykel. ¿Qué pasa? Cuando yo tomé la decisión de, ¿verdad? Meterme más a la comedia, quería coger un nombre artístico que... Porque mi nombre es Kelvin Maldonado. Pero Maldonado, cuando tú pones Kelvin Maldonado junto, parece eso como que bien largo. O como Pastor Maldonado. El predicador Kelvin Maldonado tiene una palabra de fe para usted. Si usted siente que está mal en el amor, le están haciendo brujería. El pastor Kevin Maldonado puede orar por usted. No me puedo reír de eso. Inspiración al... Ahí ya no lo doy, ahí ya no lo doy. Pero sí, 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 sí. También me gusta Babykel, me gusta. Pero ella y yo, pues, cogí eso y... ¿Y tu novia qué onda? ¿Qué dice? ¿Qué? Ah. La, la, la... Bueno, yo no... Nosotros nos dejábamos. Ella fue... Tú sabes, yo te voy a decir algo. Esto yo no, yo creo que yo no he contado esto. Ahora yo te voy a dar una idea. Yo no he contado esto. Inventarte el personaje de la novela. Te voy a contar algo. Ajá. Yo no he contado esto en una entrevista, pero... Esto es exclusivo. Estamos diciendo exclusivo. Esta es una exclusiva de Kevin Maldonado. Perdón, Babykel. Babykel. Esto es un exclusivo. So, yo, cuando el primo mío me dijo, mira, quiero que... Porque tú te metes la comedia, ¿verdad? Una de mis... Yo estaba... O sea, yo estaba broken hearted. Yo tenía el corazón... ¿Quién lo ha llorado por el corazón roto? Y una de mis metas era que el hermanito de ella se pasaba viendo mucho YouTube y estaba mucho en las redes. Y yo lo que dije fue, yo me quiero hacer tan viral que ella... Porque ella me bloqueó. Ella me bloqueó y yo no volví a hablar con ella por como tres años después. Yo dije, yo me quiero hacer tan viral que ella tenga que ver mi cara. Y que el hermanito de ella se haga tan fan mío que... Que después él le vaya a enseñar... O sea, un video... Eso fue como que... Eso fue en el 2015. Lo lograste. Ese fue como que mi primer pensar. Lo lograste, hijo de tu pinche. Pero eso fue como que lo primero, pues después se convirtió en algo mucho más grande. Es cuando vi las sonrisas que pude traerle a la gente. Y cómo todo cambió de verdad. ¿Ella no te ha escrito ni te ha llamado? No, no, no. Ella es orgullosa. Ella no... Donde le digan... Ella no va... Donde le digan, ya se ganó su primer millón. Ay, flaco, es que no te valoré. Yo estaba confundida. Yo no creo, pero vamos a ver. Ahora, si ella viniera ahorita y te dijera, flaco, quiero una oportunidad, ¿se la darías? No, es complicado. ¿Por qué? No, no, porque es diferente porque ha pasado mucho tiempo. Ha pasado casi como tres años. ¿Tres años? Ya ha pasado como casi tres años. Ya la olvidaste. Ya la dejaste... La olvidaste. Sí, normal, ¿verdad? Normal. Ya estuviste con otra persona y todo. Sí, después yo tuve... Yo no tuve una novia como tal, pero sí. Sí, estuve con alguien por un ratito y hablábamos y lo que sea. Pero no fue nada serio. No, no fue nada así. O sea, señorita, si usted regresa, él no... No, no fue nada... ¿No fue nada serio? No fue... No fue... No fue nada serio así de estando en una relación así que... ¿No? No, no. Ahora mismo yo estoy chillin, en verdad. O sea, ya ahí para... Pero deberías de inventarte un personaje así como la novia, ¿sabes? Es que yo tengo unos videos que tengo como que la novia, pero ese personaje... Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy tratando de sacar más videos con el personaje del papá, por ejemplo. Ayer yo conté el primer video con el papá y la mamá. Pásamela. Sí, él. Yo poco a poco estoy tratando de desarrollar más videos con ciertos personajes. Por ejemplo, el boricua ese que tú ves de Kissimmee, yo tengo videos de ese tipo de boricua, de ese estereotípico como que de caco, boricua, como... Porque la gente que no sabe... Yo vi uno que hiciste de Bayamón, otro de... Sí, los diferentes tipos de los pueblos de Puerto Rico. ¿Cómo era ese? Decímelo ahorita, decímelo. Ese es como que la gente de San Juan... ¿Cómo es la gente de San Juan? Como que más como de la ciudad, como que más... Yo diría... No, pero es que me gustaron los hablados. Oh, como las cosas que dije en el video. Exacto. Sí, como que... Ah, estoy en una llamada con los Airpods, así, con el gabancito. El de San Juan. El de San Juan. Todo fresa. Todo, todo... Yo diría como que más... Como que más busy, como ese como que de Nueva York, así como que tengo que ir para acá, estoy haciendo esto, lo otro. Después tiene la gente del campo, tiene... Nosotros en Puerto Rico tenemos gente de diferentes regiones y tenemos cosas estereotípicos, ¿verdad? No a todo el mundo le gusta, pero yo siento que para mí la comedia tiene mucho que ver con diferentes estereotipos que nosotros hacemos, ¿verdad? Que a veces son verdades. Me gustó ese de Bayamón, porque lo miré así todo... ¿De Bayamón? ¿Cómo es el de Bayamón? ¿Cómo es el de... ¿Vos sos de allá? ¿O no? Él es de Bayamón. Pero él no habla así. No, no. ¿Pero cómo fue que le hiciste? El de Bayamón. Oh, como... Acho, ahora tú sabes que es la que hay. Acho, en verdad yo soy de Bayamón, pero... Acho, los de Bayamón van a ver este. Pero, pero, ¿así suena el de Bayamón o es una exageración de la comedia? ¿En serio? Sí. No. No todo el mundo. No, yo sé. Pero, pero... Pero hay sus, sus, sus. ¿Verdad? Búscame aquí, por favor, el de los tíos, por favor. Tío. Y salen como 10 tíos. No, el de parte de mi mamá, otros 10 tíos más. No, el tío José, otros 10 tíos más. Yo digo, este tipo, ¿cuánta ropa ocupó ahí para hacer eso? Eso es lo que yo te iba a decir ahora mismo. Yo tuve que ir al Goodwill y yo compro... Yo siempre voy al Goodwill. Ahí es donde yo compro todos los... Hay un señorito aquí al fondo que dice que es que Goodwill no haría ti ir a comprar. No, pero ahí es donde yo voy y compro los disfraces. Sí, sí. No la ropa que me pongo. Yo también, yo también. Yo también, yo también. Buscar el de los... Ese de los tíos está... El de los tíos, el de los tíos. Tu vida cambió, ¿no? Tu vida cambió en algún momento. Seguí bien buscándolo ahí. Tu vida cambió. Señores, nos encontramos en el podcast Chilax. Estamos con Baby Kel. Váyase a TikTok, búsquelo Baby Kel, compártalo y por lo menos ponga el nombre de él también. Dele crédito. Baby Kel, Baby Kel. Comente, recomiéndelo. Y yo sé que sí se va a reír. Es difícil ver un video tuyo y no reírse, hermano. Es difícil ver un video tuyo y no decir... Me... Hay gente, hay gente que dice que tú eres un ridículo. Hay sus amargados. Esa gente que escribe así tiene problemas. Tiene problemas. Tiene problemas mentales. No, pero yo te voy a decir algo. Mira, yo tuve una experiencia que alguien me había escrito en un comentario. Me sigo pegando esto. Me ha dicho, tú eres un ridículo, tú eres un bochorno, yo no sé qué. Y yo leí ese comentario y en verdad para mí, esos comentarios como que no me molestan porque como que si tú estás escribiendo eso, cuando el 90% de los comentarios son positivos es porque tú tienes que ser una persona triste o miserable o te falta amor. Tuvo un mal día, no tuve amor. Yo lo que hice fue que le comenté back unos emojis de corazón y esa persona después me comentó para atrás diciendo, me encantó tu respuesta, gracias por ser así, aunque no encontré el video gracioso, te ganaste a una nueva seguidora y gracias, yo no sé qué más. Y después me escribió un DM. Diciendo, mira, disculpa, yo no sé qué, bla, 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 bla. Y yo, no, normal, tú sabes, tranquilo, tú sabes, nosotros. Tuvo un mal día. Sí, sí. Tuvo un mal día. Hay gente que no tolera la comedia. No, y no es por nada, pero mira, a veces yo le enseño algunos videos al primo mío y él como que, yo también porque tú no eres mi audiencia. O sea, yo tengo mi audiencia, yo tengo, o sea, es más, para decirte tanto, hay a veces que hay videos míos que yo personalmente tal vez no lo encuentre tan chistoso pero yo sé que a mi público le va a gustar. Porque a veces la comedia que yo consumo es un poquito diferente de la que yo hago. ¿Quién es tu mayor crítico? Yo creo que yo mismo. Sí. Yo a veces tengo que grabar. ¿Pero no pasa que alguien le enseña el video y te dicen, o es el primo? El primo. El más hater, el más hater, es el más que yo tengo al lado mío. ¿Es tu primo? Es mi primo. Ah, no, no, pero espérate que cuando los cheques caigan, hermano, 30%, primo, usted sabe que yo los cuido, primo. No, no. Primo, la seguridad es importante, primo. Aparte yo soy el filtro de la gente mala para usted. Es que con todo lo que, con todo lo que, con todo lo que, con el vacilón y todo, es que, es que, es que, es que todo, todo es un chiste la vida. Se le ha hecho difícil encontrar a los que yo, ¿verdad? Sí, pero no lo encuentro, no lo encuentro. Voy a tener que buscarlo yo. Búscame uno bueno de la mamá. Es que la mamá es genial. La mamá que haces es... Pero tu mamá no es que se ponía ese gorrito así. No, no, no. ¿Y por qué lo hiciste así entonces? Yo, yo había visto un comediante, eso fue una mezcla. John Suevo creo que se llama, él lo usa. Yo había visto, es que hay diferentes, pero había visto un, él es un morenito que hace diferentes tipos de comedia en inglés y él se había puesto como un coso así y después el vestido fue de, de, el vestido fue una inspiración de un video de LeJuan James. Ah, LeJuan James. Que es un influencer, eh, comediante y él, él se cambia la ropa del personaje de la mamá en sus diferentes videos. Ok. Y yo quería crear un personaje consistente que siempre se viste igual. Y él tenía un video que ya se había puesto una bata rosita. Y yo dije, me gusta la bata rosita. Y después con la capa rosita y eso se... ¿Quiénes son tus comediantes, influencers, youtubers, tiktokers que te gustan? Eh, yo no consumo, si tú, si tú chequeas, yo no sigo mucha gente, yo te lo había dicho, yo no consumo, yo no me paso, eh, y yo nunca fui así, yo nunca fui un tipo de persona que me pasaba viendo videos así de comediantes ni nada, sino fue cuando yo tomé la decisión de meterme a la comedia fue que yo empecé a buscar quiénes son los que hacen eso. ¿Y a quiénes se hizo? Y LeJuan James fue, yo creo que el primero. LeJuan James y después los americanos como Lele Pons, King Buck, D-Storms. No, ella, yo creo que es venezolana o colombiana, algo así. Ella, sí, como de Sudamérica. Pero yo digo como que esa gente que vinieron de Vine, que son los top más duros que cuando vinieron de Vine se metieron a YouTube. Ese tipo de gente, Adam, que es uno también, yo los empecé a estudiar, pero para mí yo creo que la invitación más grande de todo fue LeJuan James y después cuando tuve la oportunidad de hablar con el manejador de él. Oh, sí. Sí, y él me dio mucho consejo cuando yo primero empecé y yo creo que eso fue lo que me dio la visión de que esto puede ser real. Tanto fue que él hasta me enseñó unos mensajes de texto de cuánto ellos habían cerrado un brand deal con LeJuan James que... ¿Y puedo saberlo? ¿Ah? ¿Puedo saberlo? No sé. ¿Aquí es chismeando? Fue... Nadie nos va a ver. No, no, mira, yo te puedo decir algo. Porque yo en el podcast que yo había tenido hace tiempo, yo la había entrevistado y le había hecho una pregunta. Pero lo que te puedo decir es que cuando... Él tiene varios años ya, pero no de su segundo año, a McDonald's le había ofrecido 10 mil pesos por un video. ¿10 mil dólares por un video? 10 mil dólares por un video. No pasó, no pasó porque LeBron James, y él me contó esta historia y la está en el podcast, eso está, tú lo puedes encontrar esa entrevista. LeBron James iba a hacer también algo con McDonald's y tuvieron que cortarle eso y él cuenta la historia de que el manejador de LeJuan fue a hablar con él y le dijo, mira, como que no te preocupes, que eventualmente nosotros nos vamos a reír a estos cheques, esto es nada. Y efectivamente... ¿Cobran más que eso ahora? Un año después, muchísimo más. ¿Cuánto? Él tiene... Imagínate, él tiene un Lamborghini, vive bien, una casota. ¿Vos me estás hablando que este comediante tiene un Lamborghini? Sí, un Lamborghini azul, por eso es que él es mi inspiración porque él no solo se hizo influencer, pero él buscó la manera de cómo monetizar su marca en cual cuando él acaba de tener una hija y cuando hicieron el gender review, ellos cerraron el parque de Disney aquí en Orlando completo para hacerle el gender review al frente del castillo. Un comediante hizo eso. ¿Qué otro influencer comediante tiene el poder de cerrar un parque de Disney para hacer el gender review? ¿Nadie? Hermano, pero qué bárbaro. ¿Cuánto gana? Gana bastante. ¿Cuánto gana? Para mí, eso fue... Para mí, por eso es que... ¿Por qué quiero ser su novia yo? O sea, no le gustan feas. ¿Tú te recuerdas cuando tú me habías preguntado o estábamos hablando de los brand deals? ¿Verdad? ¿Qué pasa? En mis videos tú ves diferentes productos de Goya, cositas en el background y todo. Eso soy yo. No, porque lo que yo... Yo empecé a hacer era... Empecé a hacer eso para practicar, porque si tú sabes ya cómo incorporar marca en tu comedia, en tu video, perdón, tienes la oportunidad de trabajar con esa marca. Yo quisiera proponerte para una marca de aire acondicionado. Ok. Y ahora lo vamos a... Especialmente aquí en la Florida. Esa, aquí está en la Florida, la marca de aire acondicionado, así que te va a tocar inventarte una idea, un video. Ya tengo, ya tengo la idea. ¿Con él? ¿Ya la tenés? Ya la tengo. Hijo de su... Ya tengo la idea. Entonces me la va a... No me la vas a contar, me vas a decir un pedazo para que... Porque nunca te ha pasado que le das una idea a alguien y te dice, cuéntame para escucharla. Y a los dos días ves que la está haciendo el cabrón. Pues tú quieres saber algo. A mí eso no me molesta. No, a mí sí. A mí sí. Yo mato a la gente que me hace eso. Tú sabes por qué a mí no me molesta. Porque yo tengo mi salsa. Y aunque yo te puedo dar una idea... Tu fórmula la tenés vos nada más. Yo te puedo dar una idea de video y yo puedo hacer una versión, la versión mía y... Y va a ser siempre superior porque solamente vos sabes cómo fue que la formaste y cómo hacerlo. No que va a ser superior, pero tú tienes tu creatividad. Yo tengo mi creatividad. Te va a salir a tu marea, me va a salir... Yo he colaborado con otros tiktokers y a veces tenemos la misma idea y cuando llevo el video que ellos sacan, yo dije como, ah, ok. Pero yo tengo... Yo tuve la misma idea porque las mentes creativas a veces piensan igual y a veces tenemos la misma. ¿Se nace con este talento o se forja? Yo creo que... Yo creo que... Súper buena pregunta. Yo creo que ser chistoso es algo que... Yo puedo decir que tú naces con eso, pero... ¿Primo, él nació ya con ese talento? Yo creo que sí. Tú sabes, pero yo creo que la diferencia fue que yo era chistoso, pero cuando llegó el momento en cual me importó de lo que la gente pensaba de mí, que ya yo me sentía que estaba en rock bottom, de que de verdad no me importaba ni seguir con la vida, que ya no me importaba más nada y me creó una libertad de... Ah, pues que se sabe lo que la gente piense. Y ahí fue que como que la comedia a mí empezó a fluir. Ahí fue que como que yo me sentí que pues pude ser más yo, quien soy yo de verdad, porque a veces, si tú ves videos míos desde chiquito, si yo te enseño videos cuando yo tenía siete, ocho añitos, tú vas a decir, ese muchacho iba a hacer esto y mucho más. Pero a través uno se va criando... ¿Fuiste feliz siempre? Yo diría que yo nunca he cogido la vida como que muy en serio. Siempre fue... Yo siempre vacilaba desde chiquito, siempre como que... Y la gente a veces se molestaba o lo que sea. En la escuela también hacía... Chababa mucho. ¿Era lo deja negra, primo, o no? Vacilábamos. Sí, dice que sí, tu primo es. ¿Qué, qué, qué, qué? Tu primo te echaba adelante siempre. Sí, no. No, pero nosotros siempre vacilábamos. Yo te digo que yo no diría que hasta yo soy el más chistoso de las personas que yo conozco. Yo conozco gente que son más chistosos. ¿El éxito se trata de talento o de consistencia? Yo creo que los dos. Tienes que tener tu consistencia, porque si yo grabo un video a la semana no voy a llegar donde quiero llegar. Pero a la misma vez, como yo te dije, yo tuve que crear una ciencia, una fórmula. La ciencia y la fórmula, más el talento, más la consistencia, pues yo creo que eso poco a poco va a ayudar. Quiero ver este que está aquí, este que está aquí. Tipo de regaños. La mano, la chancleta, la correga. Sin teléfono. Ni intento a la basura. Tu papá. Tacho, yo bregué con todos esos. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere seguir tus pasos, hermano? ¿Qué quiere qué? ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere seguir el paso? ¿Qué quiere seguir tus pasos? Yo diría que, Hachimbel, yo te voy a decir algo. Yo, uno tienes, uno, o sea, yo tengo un listado en mi espejo y pongo todas mis goles, todas mis visiones. Y yo las leo ahí todas las mañanas. Él te lo puede decir porque es lo yo. Y a veces es como que tener fe, porque tú puedes creer, 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 pero tú tienes que tener fe de que eventualmente va, algo va a bregar. Yo estaba haciendo esto, mucha gente no sabe por cuánto tiempo yo estaba bregando en esto, y no solo en esto, pero yo toda mi vida trataba de hacer algo que, to be successful, quería hacer algo exitoso. Cuando yo tenía, yo diría como ocho añitos, yo le dije a mi mamá que yo sentía que Dios tenía un propósito grande para mí. Yo no quería morir y que la gente se olvidara de mí. Yo quería estar en los libros de historia, fue lo que yo le dije a mi mamá. Y siempre como que he buscado la manera de qué va a ser lo mío, qué va a ser lo mío. Y yo creo que tener esa fe, porque cuando tú no ves los números, ¿por qué tú vas a seguir? Si no está funcionando, ¿verdad? Pero tú tienes que seguir. Y si te gusta, sigue haciéndolo, porque es que tú nunca sabes, tú nunca sabes. Y yo antes decía, y antes yo gasté todo este tiempo con este otro negocio que tenía, con todas las otras cosas que yo hice y ahora tengo 25 años. Si yo hubiera empezado más temprano como otra gente, yo hubiera llegado más lejos y después yo me di cuenta. No, en ese momento para mí era Dios preparándome para lo que venía, porque ahora cuando la gente me ve, dice, wow, él tiene talento, pero el lado del negocio lo estoy corriendo porque yo sé vender, sé cómo coger un teléfono, llamar a Goya y sin pena buscar la persona encargada para contactarme con ellos, para que me den los adobos y regalarlo en Puerto Rico, que fue lo que pasó. ¿Eso lo hiciste? Sí, y eso es llamando. Y es, mira, quiero hablar con el director de mercadeo. Ay, ¿quién tú eres? Kelvin. Dile que Kelvin lo está buscando. Ah, ok, y cuando tú hablas así, dije, Kelvin, bueno, si quieres hablar conmigo, él habla como que me conoce y cositas así. Ah, ese era mi primo, dijo. Sí, pero yo no hubiera tenido esa confianza si yo no hubiera tenido trabajo de tocar en la puerta a vender. Mira, para decirte tanto, yo vendía Herbalife en la calle, yo me iba por los carros y mira, ¿quieres comprar un pote de Herbalife? Así, así, invasivo. Yo iba con un pana mío en la luz roja, salíamos del carro, Herbalife, Herbalife, un paquete, tocábamos las puertas. Yo me regalé con una señora como que, ay no, yo estoy sufriendo de artritis y todo esto me va a ayudar. Sí, compra. Y le vendimos una cada vez. La señora falleció la semana, nos contaron, pero bueno. Sí, yo he hecho, cuando yo estaba en la high, esto no se lo aconsejo a nadie, pero cuando yo estaba en la high, yo quería hacerme chavito y yo y un pana, cogimos un cosito y fuimos de puerta en puerta diciéndole a la gente que queríamos hacer un viaje educativo de la escuela para ir a Washington D.C., nos pusimos una pola y todo y la gente nos daba cinco pesitos, pero eso era nosotros. Eso no se lo aconsejo. Yo espero que tu humildad siga así, hermano, ¿viste? Espero que siempre siga siendo así. Claro, claro, siempre. Hubial, humilde, conectado con los pies en la tierra y enfocado en triunfar, hermano. Gracias, gracias. Te agradezco dos millones por haber venido aquí con nosotros al Podcast Chila. Vayan, por favor, a TikTok y búsquenos, Babykel, Babykel en YouTube, Babykel, Babykel, Babykel. Compártan los videos, coméntenlos y digan, yo te vi allá con Rey. Les agradeceríamos mucho corazón, hermano. Gracias por haber venido. Gracias por tenerme. Tu vida, tu experiencia, tu familia, tu creatividad. Gracias, te agradezco, hermano. Gracias, gracias. Gracias por habernos hablado y habernos comentado todo esto. Gracias por vernos en Chilax. Gracias, Luisito. Chilax. Gracias, Martian. Gracias, primo. Gracias. Dale. Gracias. Chao. Chao.